Jugando alegremente nos fuimos acercando al amor El juego era inocente sin darnos cuenta un día cambió Los años van pasando, los juegos van cambiando Y cambia también la intención Lo vive el mundo entero, porque no lo vivimos los dos Si tú me das un beso, si yo te doy un beso de amor Verás que ya es distinto, verás que nuestro idioma cambió Será que ya crecimos y el juego de los niños Que ayer la inocencia juntó Y entonces ya sabremos como todos el juego del amor Jugando al amor Jugando alegremente nos fuimos acercando al amor Huascarán, la auténtica radio El juego era inocente sin darnos cuenta un día cambió Los años van pasando, los juegos van cambiando Y cambia también la intención, la auténtica radio Y cambia también la auténtica radio Porque no lo vivimos los dos El juego del amor Jugando al amor El juego del amor Jugando al amor Jugando al amor Jugando al amor Jugando al amor